Ahí le queda Ceresole, la abre otra vez para Cañete, Ceresole, Luna, Medina, Luna, gana Varo. En el rebote también le queda el jugador deportivo, Müller. Tiene un jugador en el medio campo que es Schweizer, que es una persona que por la contextura física vos lo ves y directamente... Le queda a Esteche, falta de López. La sacaba Luna para Esteche. Enganchó a Esteche. Se viene con Esteche, levanta al centro, la sacó Uruguay. Se la dio a Müller, se la dio al flaco, que el flaco siempre está. Y Seymendi en una pelota que le queda, le rompe el arco para el segundo tiempo. Casi falta, Müller, sigue David, se abre a Varo, sigue David, va a enganchar. No hay falta, dice Correa, que se levante, dice el número 10. Medina, Esteche, sigue Esteche. Corta a Uruguay, no hay falta, dice Correa. Para la determinación del partido. Cardoso, no se va la pelota. La pelea a Esteche. Franco hace el lateral para Esteche. Lo presiona Seymendi. Va a ir al segundo palo López. No la podía recuperar Federico. Le abrió para Esteche, levanta el centro, cabecea y está... Gol. Banco de suplentes. Y lo ganaba Atis en la última jugada del partido, 3 a 2. Va López. No hay falta de Schweizer. Se viene Esteche. Para Medina. Ya lo hace de León. Se venía Medina. Esteche, Medina. Otra vez Esteche. Va a levantar el centro, Esteche. Va por atrás del... Franco, le abre por derecha para Esteche. Levanta el centro, totalmente desviado. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.